¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En línea está levantando la bandera y sanciona el fuera de juego. Si esperaba un segundo más, se iba solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabezazo! ¡Salió desviado el remate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta qué hora me dijo? ¡Dos minutos más para jugar! ¡47! ¡Muy bien! ¡Buen quite de pelota con fuerza y sin falta! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, llegó el final! ¡Nos vamos al descansar! Hasta ahora, no tuvimos goles. Señores, el toque y arranca la segunda mitad Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido Vamos con la actitud Libra Actitud Libra, actitud que avanza Libra, compañía de seguras Y sigue con el balón Sigue avanzando Mustas Atención, con de chances Lo derriban dentro del área Da la sensación que fue penal Hay penal, clarísimo penal Que marca correctamente el árbitro Qué tontería, por favor Hay un jugador en el piso Realmente no se lo ve bien No quiere complicaciones Y la saca al lateral Tiro libre, le dice el árbitro Marcando firme Pase atrás al arquero Imposible pasar Imposible pasar Se la robó increíblemente Marcando firme Marcando firme Ya han pasado casi 75 minutos de partida Trata de hacerlo individual Revientan el balón Busca alguien que le dé una mano Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan en cero Sosa Atención, de dónde chances La pelota sale por el costado Y el saque de banda Gran centro Le pegó En jugada como esta El arquero demuestra su calidad Ahí va el centro Ahí va el centro Allí está el silbatazo final Se ha terminado el partido Señoras y señores En nombre de todo este equipo Muchas gracias Hasta el próximo partido Buenas noches Gracias 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 por ver el video.